Póngale DJ Tuve muchos caminos Para olvidarme tu amor Pero aún no consigo Llevo a cuestas mi dolor He besado tantas bocas Para olvidar tu sabor Pero me quema el recuerdo De tus labios y tu voz Si cierro mis ojos igual te veo Escucho tu nombre en el silencio Tu maje me persigue como un fantasma Que viene a tormentarme mi soledad Si cierro mis ojos igual te veo Escucho tu nombre en el silencio Tu maje me persigue como un fantasma Que viene a tormentarme mi soledad AIROMAX Del hermoso clavel que San Pedro me dio No queda nada Yo lo quise tener pero se marchito Aunque lo regaba Del hermoso clavel que San Pedro me dio No queda nada Yo lo quise tener pero se marchito Aunque lo regaba Ya no voy a cantar aquella canción que me enamoro La de los clavelitos tan alegritos que eran tú y yo Ya no voy a cantar aquella canción que me enamoro La de los clavelitos tan alegritos que eran tú y yo Mi lindo clavelito norteño Con cuanto anhelo te quise yo Que puse todo mi empeño Pero fue en vano Se marchito Cuidame ese gato que no me llore Ya basta Yo tengo una novia que se llama Esther Tiene en las piernotas como pa' comer Yo tengo una novia que se llama Esther Tiene en las piernotas como pa' comer Ay Esther Ay Esther No te agaches mucho que te pueden ver Ay Esther Ay Esther No te agaches mucho que te pueden ver DJ Y como siempre bailaron al ritmo de la misma Pa' mi querido Paraguay Si no vas a quererme no vas a cuidarme Si vas a tenerme siempre abandonado Pues cariño lo siento y en este momento preparo mis cosas Me voy de tu lado Si no vas a quererme ni vas a cuidarme mejor te lo digo Hasta siempre amor Hasta siempre amor Hasta siempre amor Hasta siempre Chiquitina Si sabes que te amo Ingrata Ingrata Por darte todo Ya están mis manos vacías Por transformar todo tu gran dolor En alegría Por darte todo Están mis brazos cansados He recibido como gran recompensa Solamente una ofensa Que me dejes de lado Ingrata No me has dejado ni un poquito de ti Me he preocupado por hacerte una reina Por verte más bella Y tú me das dolor Ingrato amor Ingrata No me has dejado ni un poquito de ti Luché como un león desde mi pobreza Por darte riqueza Y en pago Me estás matando Y que muevas, que muevas, que muevas La cintura, cintura, cintura Y muévete chiquita ¡Luché como un león desde mi pobreza! ¡Luché como un león desde mi pobreza! ¡Luché como un león desde mi pobreza! Un nuevo amor, en mi camino se me cruzó El mal momento ya terminó, hoy solo sé que ya te olvidé Sé que nunca olvidarás, con la ternura que te trate Mi vida entera yo te entregué, hoy solo sé que ya te olvidé Yo me estoy enamorando, yo me estoy enamorando De tu forma de mirar, siento que voy a estallar Yo me estoy imaginando, yo me estoy imaginando Que te siento entre mi piel, que algún día te te dé Yo me estoy enamorando, de tu manera de bailar Tú me estás enloqueciendo, con tu forma de mirar Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti, con tu cariño te veía muy feliz Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti, ya no puedo estar sin ti Ay vida mía no me hagas sufrir Música Yo me estoy enamorando Yo me estoy enamorando, yo me estoy enamorando De tu forma de mirar, siento que voy a estallar Yo me estoy imaginando, yo me estoy imaginando Que te tengo entre mi piel, que algún día te tendré Yo me estoy enamorando, de tu manera de bailar Tú me estás enloqueciendo, con tu forma de mirar Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti, ya no puedo estar sin ti Con tu cariño te veía muy feliz Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti, ya no puedo estar sin ti Ay vida mía no me hagas sufrir Bujay Este tema, adaptado a nuestro estilo Se lo queremos dedicar al Cholo, a Perruchy Y a toda la gente del Perú De parte de los... Charros Llévalo Amores como el nuestro que daña muy pocos El cielo cae en estrellas sin oír deseos Deshojar una rosa y haz cosa de tontos Aquí no interesan ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Van desapareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un verso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Música ¡Uy! ¡Llévalo amor! ¡Llévalo! Este tema va dedicado a aquellas mujeres bonitas Que se fueron y no dejaron solitas De parte de los... ¡Carrros! ¡Carrros! Ya soporté tu ingratitud Música El filo de tu fria crueldad Música Y me aguanté Porque yo respeté Tus sentimientos Música Pero por favor Música Respétame también Música Música Si te encontraste un nuevo amor Música Te felicito está muy bien Música Música Mas por favor Música 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 No me quieras ver Música Música Si quieres asimilar que para siempre te perdí No ves que aún mi corazón sigue prendido entre las llamas Que tu olvido le dejó Solo dame un tiempo Que yo no creo que dure mucho esto que siento Hiciste todo lo que pudo lastimarme Pero ahora vas a odiarme ya verás Si te encontraste un nuevo amor Te felicito está muy bien Mas por favor Ya te ante quien Vas presumiendo No me quieras ver Vengando mi dolor Déjame si quieres asimilar que para siempre te perdí No ves que aún mi corazón sigue prendido entre las llamas Que tu olvido le dejó Solo dame un tiempo Que yo no creo que dure mucho esto que siento Hiciste todo lo que pudo lastimarme Pero ahora vas a odiarme ya verás Taino Mix DJ Choto Esto es para vos Porque sé que te trae muchos recuerdos de Colombia Así que te lo dejamos Tus amigos Los charros Que nos entierren juntos En la misma tumba Porque por ahí se rumora Que nos van a matar Y si Dios lo permite En el cielo y en la tierra Y allá en el infinito Nos tenemos que adorar Que nos entierren juntos En la misma tumba Y de ser posible En el mismo cajón Que estemos frente a frente Para darnos besos Y que eternamente Después de muertos Goza nuestro amor ¡Ella! Para que nos entierren juntos En la misma tumba Porque por ahí se rumora Que nos van a matar Y si Dios lo permite En el cielo y en la tierra Y allá en el infinito Nos tenemos que adorar Que nos entierren juntos En la misma tumba Y de ser posible En el mismo cajón Que estemos frente a frente Para darnos besos Y que eternamente Después de muertos Goza nuestro amor ¡Gracias! Música Fuiste mi vida Fuiste mi pasión Fuiste mi sueño Mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste mi orgullo Fuiste mi verdad Y también fuiste Mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste De repente De repente una mañana De repente una mañana Cuando desperté Me dije Todo es una mentira Fue mi culpa Quiero enamorarme De enamorarme De tu inmadurez Creciendo que por mí Tú cambiarías No me queda Ya más tiempo Para mendigar Mi gaja De tu estúpido cariño Yo me planto Y digo Basta Basta Para mí Porque estoy Desenamorada De ti Fuiste mi vida Fuiste mi pasión Fuiste mi sueño Mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste mi orgullo Fuiste mi verdad Y también fuiste Mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste Perdiste De repente una mañana Cuando desperté Me dije Todo es una mentira Fue mi culpa Enamorarme De tu inmadurez Creciendo que por mí Tú cambiarías No me queda Ya más tiempo Para mendigar Mi gaja De tu estúpido cariño Yo me planto Y digo Basta Basta Para mí Porque estoy Desenamorada De ti Fuiste mi vida Fuiste mi pasión Fuiste mi sueño Mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste mi orgullo Fuiste mi verdad Y también fuiste Mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste mi amor Fuiste mi amor Fuiste mi amor Yo quiero saber, pequeña mía, cuando me quieres Yo quiero saber si eres sincera cuando me besas Con este rico sabor de boca que tú me dejas Yo quiero saber que tú eres mía y que no te alejas Yo quiero saber que está profundo tu sentimiento Que si estoy lejos regresas al cielo que yo regrese Que por mi parte este cariño que tengo crece Solo me falta saber que tengo yo tu querer Y que eres mía, y que eres mía como mujer Ándale, pequeña mía, demuéstrame que me quieres Lléname todo mi cuerpo con tus caricias y tus placeres Ándale, pequeña mía, demuéstrame que me quieres Lléname todo mi cuerpo con tus caricias y tus placeres Ándale, pequeña mía, demuéstrame que me quieres Lléname todo mi cuerpo con tus caricias y tus placeres Ándale, pequeña mía, demuéstrame que me quieres Lléname todo mi cuerpo con tus caricias y tus placeres Que yo te amo con tantas fuerzas Que tengo ganas de comerte fruta fresca No tengas miedo, que este cariño es puro y bueno Y estoy yo todito entero Que yo te amo con tantas fuerzas Que tengo ganas de comerte fruta fresca No tengas miedo, que este cariño es puro y bueno Y estoy yo todito entero Y a bailar otra vez Otras cosas Siempre que paso por tu casa Me dicen tus hermanas, me dicen que no estás Pero yo sé que estás mintiendo Sé que no puedes verme por culpar de tu mamá Ella te dice que soy vago También que soy casado Que dejé de molestar Dile pedazos de mi vida Que quise amor todo eso Que te quiero a ti nomás ¿A qué hombre doy mis besos? A tu mamá no, no A tu mamá no, no ¿Con quién me voy a pasear? Con tu mamá no, no Con tu mamá no, no ¿Con quién gasto yo mis besos? Con tu mamá no, no Con tu mamá no, no ¿A quién voy a acariciar? A tu mamá no, no A tu mamá no, no ¡Eso! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Oh, oh, oh, oh! Desde hace tiempo no puedo conciliar el sueño Les diré por qué Es una linda chiquilla El barrio de abajo que me trae así Yo la llamo con cariño Carita chorreada Te quiero yo a ti No me importa la pobreza Pa' mí solo cuenta cariño por ti Carita, carita, carita chorreada Y yo quiero saber si te haces enamorada Carita, carita, carita chorreada Y yo te quiero mucho No me importa nada Carita, carita, carita chorreada Y yo quiero saber si te haces enamorada Carita, carita, carita chorreada Y yo te quiero mucho No me importa nada Palmas arriba, palmas arriba Oye, quiero que lo sepas, que tenés por enterada Que te quiero mucho, mucho, que sin ti no valgo nada Yo quiero que tú te dueles, si es muy loca mi contada Piensa que soy el romántico, que te trae enamorada Romántico, romántico, romántico Así me llamaste cuando me besaste Romántico, romántico, romántico Cuál de mis detalles, tú te enamoraste Romántico, romántico, romántico Así me llamaste cuando me besaste Romántico, romántico, romántico Cuál de mis detalles, tú te enamoraste DJ ¿Qué le digo si la miro? Cuando la miro pasar Mi corazón se extremece Y empiezo a tartamudear ¿Qué le digo si la miro? Cuando la miro pasar Mi corazón se extremece Y empiezo a tartamudear La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado La del moño colorado De todas De todas las que yo miro Hay una que quiero más Con la del moñito rojo Me quisiera yo casar De todas De todas las que yo miro Hay una que quiero más Con la del moñito rojo Me quisiera yo casar La del moño colorado La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado DJ Dino Mick en vivo Cuando lo miro a los ojos Todo el cuerpo me palpita Quisiera que me besara Para probar su boquita Me muero porque me quiera Por estar entre sus brazos Y escuchar que un día me diga Vida mía Te quiero tanto El de los ojos negros Me tiene loca Ayer mandó un florero Lleno de rosas Y una carta que dice Cosas hermosas El de los ojos negros Me tiene loca Yo quisiera ser la almohada Que le acaricie a su cara Para decirle al oído Tengo un corazón que te ama El de los ojos negros Me trae bien enamorada Es el que a mi más me gusta Porque no le falta nada El de los ojos negros Me tiene loca Tiene todas las cosas Tiene todas las cosas Que me provocan Con su mirada El corazón me alborota El de los ojos negros Me tiene loca Ven Acércate un poquito más Ven Que yo quiero estar contigo Ven Acércate un poquito Me domina Me trastorna Los sentidos El amor Que por ti siento Ven Que yo quiero estar contigo Ya me muero Por mirarte aquí a mi lado Y llenarte Con mis besos Tres Son tres esos motivos Que me obligan Que me piden Y me exigen A traerte aquí conmigo Uno Que de ti me he enamorado Yo no sé lo que me has dado Quiero estar solo a tu lado Dos Porque siento que mi vida Ya no sigue siendo mía Porque tú me la has robado Y tres Porque quiero que tú apagues Este fuego que está ardiendo Que tú mismo has encendido Dentro de mi corazón Ven Acércate un poquito más Yo solo quiero amarte Sí Ven No seas tímido Quiero darte mucho amor Muchos besos Sí Muchos Tímido 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 ¡Ahí! El niño salió a la calle y se encontró una medallita El niño salió a la calle y se encontró una medallita Y representa la imagen de la Virgen María Preciosa virgencita y el niño se versigna y besa su medallita Que representa la imagen de la Virgen María Preciosa virgencita y el niño se versigna y besa su medallita ¡Aí! El niño salió a la calle y se encontró una medallita Y el niño contento regresa a su casa Alegre y sonriente le dice a su mamita Mami, mira lo que me encontré 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 Y sigo llorando Queriéndote a ti Y sé que con otro Te burlas de mi Y sigo llorando Queriéndote a ti Y sé que con otro Te burlas de mi Pienso, pienso, pienso solo en ti Y olvidarte, pienso, 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 pienso solo en ti Y olvidarte, si tú sabes que te quiero Y jamás te olvidaré Y nos vamos De allá en el campo que es donde yo nací De mi linda provincia mexicana Tierra linda, hospitalaria y soberana Gente que goza, que canta y que baila De allá en el campo nació mi canción Y quise hacer una cancioncita Verso sincero de campesino Para mi patria por Dios bendita Que aunque ande lejos yo no la olvido Y me puse a pensar, como imaginar Una canción del rancho pa' los de la ciudad Y me puse a escribir, me puse a combinar Esta cumbia ranchera que aquí van a escuchar Le puse banda y le puse güiro Y unos compases del acordeón La batería es en cerro y bajo Y su agasajo de percusión Cumbia banda, cumbia rancho Eso es lo que bailo yo Cumbia banda, cumbia rancho Tiene ritmo y tiene corazón Cumbia banda, cumbia rancho Eso es lo que traigo yo Cumbia banda, cumbia rancho Tiene ritmo y tiene corazón Quiero enviar un saludo pa' mis amigos de El ritmo de cumbia mexicana Yo les quiero dejar esta canción Pa' que la gocen y bailen y canten Estilo rancho que pa' mi es de lo mejor Así es que amigos me voy pa' la brecha Me voy pa'l rancho a la fiesta de hoy Yo no me quiero perder esta cumbia Que tiene ritmo y tiene sabor Cumbia banda, cumbia rancho Eso es lo que bailo yo Cumbia banda, cumbia rancho Tiene ritmo y tiene corazón Cumbia banda, cumbia rancho Eso es lo que traigo yo Cumbia banda, cumbia rancho Tiene ritmo y tiene hasta acordeón Esta muchacha me dijo Que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse Que se case con un viejo Porque el viejo si va a la calle Me trae guayaba, me trae manzana Cuando regresa viene estropeado Viene cansado Y es a dormir enseguida Pero el joven se va de rumba No mete nada A medianoche viene borracho Y como es el chacho apenas llega Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Margarita, ¿te casas conmigo? Sí, mi viejito lindo Muy lindo Si me llevas a bailar Con la sonora dinamita Ah, bueno Aunque la gente comente Me dijo la señorita Si me casó con un viejo Sarna con gusto no pica Sarna con gusto no pica Si pica no mortifica Fue la frase que me dijo Lástima la señorita Porque el viejo me lleva a cine Si va a la fiesta También me lleva Si toma trago Viene mareado Cuando regresa Es a dormir enseguida Pero el otro Es a lo contrario Si va a la fiesta Nunca me lleva Si el luna y el Que estamos pasando Como es el chacho Apenas llega Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay Ay, es levantando la cortina Cuando llegan las horas de la tarde Que me encuentro tan solo Y muy lejos de ti Me provoca Volver a los guayabales Y aquellos sabanales Donde te conocí Mis recuerdos Son aquellos paisajes Y los estoy pintando Exactos como son Ya pinté Aquel árbol del patio Que es donde tú reposas Cuando caliente el sol Vivo aquí Vení Pintando el paisaje sabanero Porque allí Es donde están todos mis recuerdos Vení Corazón Vení Vení Más cerca de mí Ven a consolarme Ven a acompañarme Ven, ven a besarme Como aquella tarde Ven a consolarme Ven a acompañarme Ven, ven a besarme Como aquella tarde Que estuve allá Como aquella tarde Que me besó Como el día siguiente Que amaneció Bésame como tú sabes Besar Como el día siguiente Como el día siguiente Que amaneció Bésame como tú sabes Besar Ay, yo tengo un carro Último modelo Último modelo Pero no lo saco De falla no freno La dicha en mi carro Es un vacilo No usa gasolina Lo tanqueo con ron Es el pito de mi carrito Que suena así Es el pito de mi carrito Que suena así Que se le moja la llanta Acá Tiene buen arranque Nueva batería Él no prende casi Con la mujer mía Tiene unos problemas Se meten los cambios Si un dolo a chacleta Se para el eje Mando Ay, pi, 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 pi Es el pito de mi carrito Que suena así Ay, pi, 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 pi Es el pito de mi carrito Que suena así Si hago una carrera A una señorita Ella va diciendo Corra más a prisa Si en el carro Monto Todo un caballero No arranca el motor No queman los chisperos Ay, pi, 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 pi Es el pito de mi carrito Que suena así Ay, pi, 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 pi Es el pito de mi carrito Que suena así Es el pito de mi carrito Que suena así Es el pito de mi carrito Que suena así DJ É isso aí galera Vamos levantar o braço Pra valer Bater palmas Sem pedó Som na caixa Som na caixa Maestro Som na grima Hoje o meu coração Tá afim de emoção Tá afim de alegria Daqui pra frente É assim que vou viver Eu não quero mais saber De tristeza ou agonia Quero amor Quero festa Quero farra Quero aliviar a barra Jogar a paixão pra fora Vou dar um chute No meio da solidão Gastar a bota no bailão Mandar a tristeza embora Vou dar um chute Vou dar um chute No meio da solidão Gastar a bota no bailão Mandar a tristeza embora Vamos dançar Vamos dançar, dançar, dançar Pula, 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 pula Vamos entrar Todo mundo na folia Vamos dançar, dançar, dançar Pula, 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 pula Vamos gritar Só alegria O braço em cima Batendo palma Só alegria O braço em cima Só alegria Batendo palma Só alegria Hoje o meu coração Tá afim de emoção Tá afim de alegria Aqui pra frente É assim que vou viver Eu não quero mais saber De tristeza ou agonia Quero amor Quero festa Quero farra Quero aliviar a barra Jogar a paixão pra fora Vou dar um chute No meio da solidão Gastar a bota No bailão Mandar a tristeza Embora Vou dar um chute No meio da solidão Gastar a bota No bailão Mandar a tristeza Embora Vamos dançar Dançar, dançar Pula, 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 pula Vamos entrar Todo mundo na folia Vamos dançar Dançar, dançar Pula, 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 pula Vamos gritar Só alegria O braço em cima Só alegria Batendo palma Só alegria O braço em cima Só alegria Batendo palma Só alegria O braço em cima Só alegria Mueva, mueva, mueva Mueva, o muchacho Palma, palma, palma Todo o borracho Todo o borracho Nos bajamos de puta Y a todos nos caben Esta cumbia Cumbia reviola Todos los borrachos Nos bajamos de puta Y a todos nos caben Esta cumbia reviola Levanten la mano Lo que quieren fumar Lo que quieren calar Lo que quieren frayar Levanten la mano Lo que quieren fumar Lo que quieren calar Lo que quieren frayar Hey, hey, alma a los borrachos ¡Vamos los Jibis! Con esta caminata no precisas bailar Te mueves esa cola de aquí para allá No muevas esa cuna que yo me pongo gay No muevas esa cuna que despertas el nene Con esta caminata no precisas bailar Te mueves esa cola de aquí para allá No muevas esa cuna que yo me pongo gay No muevas esa cuna que despertas el nene Sé que van a grabar los perejines de verduras No tengas ninguna duda Sé que te gustan verduras Todo el barrio te vacuna Todo el barrio te vacuna Quiero que quedan los Jibis Quiero que quedan los Jibis ¿Qué vamos a hacer? A Jibis ¿Qué vamos a hacer? A Jibis Alcen las manos los pibes las pibas Alcen las manos bien arriba, más arriba Alcen las manos los pibes las pibas Alcen las manos bien ahí, ahí ¡Hey! Alce la mano los pibes las pibas Alce la mano bien arriba, más arriba Alce la mano los pibes las pibas Alce la mano bien ahí, ahí Mirad como está la bagancha de este baile Todo remamado y con las manos en el aire Todo remamado y con las manos en el aire La pibas moviendo el culito Bailando este nuevo meñalito Más abajo, más abajo Yo quiero ver como venían en su trajo Que la bagancha me responda Que levante la mano que empieza la ronda Y llegó María, María de Colombia Mirad como está la bagancha de este baile Todo remamado y con las manos en el aire Mirad como está la bagancha de este baile Todo remamado y con las manos en el aire Las pibas moviendo el culito Bailando este nuevo meñalito Más abajo, más abajo Yo quiero ver como venían en su trajo Que la bagancha me responda Que levante la mano que empieza la ronda Llego María, María de Colombia Doña Norma, ¿sabía que su hijo ya no tiene más remedio? Y otra vez Si se suban al suicidio ¡Descanos! Ahora son más lo que se quieren matar El doctor se rescató El doctor se rescató Y mi vieja no está loca Yo no puedo seguir Todo el día tomando coca ¿Qué vamos a tomar? Tengo una piedra en el señor ¿Qué vamos a tomar? Yo quiero vivir Que no me falten las pilas Nunca dejarás Nunca dejarás Tengo más Tengo una piedra en el señor 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 Cumbia Palma de una voz salida Muévelo mamita Y dice Dale, dale, dale Muévelo mamita Muévelo mamita Y dice Dale, dale, dale Muévelo mamita Muévelo mamita